¿Por qué no te ves en el lado? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Y cuando aún había tiempo Y cuando aún había tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este mal grito de vos Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte Y no seré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y que yo detenerme Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y que yo detenerme Gracias por ver el video.